¿Qué es la Universidad de Galicia y Asturias? Se presenta una web en la que se muestra un trabajo de investigación de más de 25 años y que es fruto de trabajos de recuperación, localización y conservación de antiguas variedades de vid de Galicia y Asturias. De cada variedad se incluye la descripción botánica, imágenes de la morfología de las hojas, de los racimos, además de dibujos, la descripción ampelográfica, es decir, botánica. Y además también incluimos una parte importante de nuestro método de trabajo, de cómo trabaja el grupo de investigación en los diferentes viñedos, cómo hacemos las prospecciones, cómo trabajamos en laboratorio. Tenemos varios objetivos con esta página web. Por un lado, dar a conocer esta información a otros grupos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Por otro lado, mostrarlo al mundo de la vid y el vino, para que bodegas o denominaciones de origen o personas que trabajan en este campo puedan comparar las variedades que ellos tienen o alguna variedad desconocida, que la puedan comparar con el banco de imágenes y datos que tenemos nosotros en la web. Y por último, dar a conocer al público en general la enorme riqueza varietal que tenemos y por supuesto el trabajo de investigación que se ha hecho en el CSIC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!